Hola, mi nombre es Adriana y soy del colegio de San Guanabonso. La clase es cuarto y quiero presentar este libro que es de Daniel Mescuén y es 17 cuentos y dos pingüinos. El cuento va de dos pingüinos que van de encuentro en encuentro buscando una familia. Y la encuentra. Y también los personajes son muy alegres y resultó con la familia. La madre fue a buscar al niño y lo encontró.